La iniciativa de la caravana surge de plataformas de solidaridad con los refugiados del País Vasco y de Navarra, que contactaron con algunas otras plataformas y Madrid, concretamente la red de solidaridad acogida, nos lanzamos a hacer una convocatoria de encuentro estatal que se celebró el 5 de junio en Madrid, donde decidimos la fecha de salida y organizar autobuses que viniésemos a Grecia. La idea de caravana tenemos que asumir que es de todos, porque todos hemos formado parte, todos hemos puesto nuestro grano de arena y una caravana de este tipo no sale si un montón de personas no le meten energías. Entonces eso no vamos a poder transformar nada si no creamos una identidad colectiva y una manera de funcionar sana, democrática y en la que nos sentamos todos parte de este proyecto. Gracias. 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 ¡Abre la murolla! ¡Donde me volve! ¡Donde me volve! ¡Donde me volve! ¡Donde me volve! ¡Donde es azul! ¡Donde es la oeste! ¡La lucha sigue! ¡Cueste lo que cueste! ¡Humano es ilegal! ¡Ningún ser humano es ilegal! ¡Donde me volve! ¡Donde me volve! ¡Donde me volve!